Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Ahora aquí se pone la cámara, ¿sí? Como pueden observar, aquí está él, mi lavadora, y aquí está el tinaco de agua, porque luego no llega a subir el agua hasta acá arriba, al tercer piso, por decir. Entonces, por eso está el tinaco, porque ahí tengo reserva de agua. Y este... Ahora quiero que me acompañen a hacer un... Este... Mantenimiento a las plantitas. Miren, que ya tienen mucha hierbita, algunas, y las quiero sacar, miren. Quiero sacar, este... Algunas, que miren. Entonces, este es este... Un este... Ay, ¿por qué se me olvida de repente? El nombre. Ok. Bueno, ustedes sí saben cuál es, este... El nombre. Tengo varias, entonces las quiero poner, ya sea que en dos, en dos o en una sola. Todas, no sé. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero es que tienen mucho, este... Lo de abajo, se va poniendo así, este... Miren, no sé si puedan ver. Sus hojitas se empiezan a secar, y hoy no me gusta. Entonces, este... Algunas las quiero cortar. Le empiezan a salir las raíces, entonces las quiero cortar, y este... Y como les cuento, ponerlas ya en uno solo. Y también, este... Otra cosa que quiero hacer. Miren, yo tenía este. Si se acuerdan, si te han visto el tour de mi jardín, miren, qué lindo se ve así. Pero lo que pasa, este yo lo hice. Miren, hoy Dios. Miren, yo lo hice así con... Son de suavitel, miren. Son botellas de lo del suavitel, pero, este... Ya lo quise quitar de allá. Donde está, porque miren, ya se está que... Nada más, este, le toca a uno, y ya se quiebra. Se está quebrando. Entonces no quiero que... Que se vaya a caer, porque... Ha estado lloviendo, y con aire. Con airecito. Entonces no quiero que, este... En una de esas se quiebre, y se caigan. Entonces mejor... Y aparte de que ya está muy apretadas ahí, pobrecitas. Entonces ya las sé que las voy a sacar, las voy a estar poniendo, colocando, a ver, en unos... Tengo algunos arreglitos que les hace falta, este... Tienen espacio para poner... Algunas como este, miren. Entonces aquí le puedo poner algunas, así. Y también quiero enseñarles esta otra, que es un... Este... Este es un tipo... Un tipo de suculenta, como arbolito. Y miren. Quiero que vean la diferencia, cómo está esta. Miren. Cómo está esta, y cómo está esta. No sé qué le pasó, pero que se le empezaron a caer sus hojitas, y este... Y está así toda triste. Todo lo que voy a hacer es estarla sacando, para ver qué... Qué pasa, porque incluso algunas, este... Algunos tronquitos están, este... Se están secando, y les está saliendo a las suculentas. No sé si... Se las voy a acercar para ver que vean. Incluso le están saliendo, este... Raíces aéreas... En las rosetitas. Entonces, voy a estar revisando. Miren. No sé si pueden observar cómo tienen unas raícitas aéreas. Algo está mal por ahí en las raíces, lo que es de abajo. Y también con este... Porque se acuerda que las había puesto aquí. Son unas, este... Unas jaguartias. Y esta... Ajá, también son jaguartias. Miren. Entonces, yo estoy viendo que... Como que está muy... Muy grande. Para ellas. Entonces, los voy a estar poniendo mejor en unas más chicas. Porque incluso aquí como que siento que como a lo mejor absorbió mucho agua, no sé. Y aquí eran dos. Y se murió una. No sé, pero... Pero mejor, miren. Está muy grande. Entonces, los voy a estar pasando en una más chica. ¿Sí? Entonces. Vamos a empezar. Y ya no sé si cambiar de la cámara del lugar o ahí que se quede. Bueno, así lo voy a dejar. Y quiero empezar con... Para mí que siento que es lo más difícil que es este. O lo dejo al último. Se me hace acá el último porque voy a hacer mucho tiradero con ese. Voy a empezar este revisando. Esta. La voy a estar sacando para revisar. Voy a quitarle las piedras. Muchas veces así están. Y luego tienen este... Y luego tienen este... Nematodos. Así les pasó a mis... A las cimbricatas. No crecían. No crecían. En cabello tristes. Y las revisé y tenían este... Tenían nematodos. Entonces... Entonces... Pues no veo... No veo nada que tengan de eso. No sé qué está pasando. Y no tienen casi raíz. No sé, pero... Se me hace que voy a estar cortando los tallos. ¿Cómo le haré? Lo que voy a hacer es que voy a cortar este... Desde aquí. Y que haga nueva raíz. No tiene nada. Acá. Y se le estaban sacando su... Sus tallitos. Este me encanta. Porque se hace un arbolito muy bonito. Y son caros. Son caros. No recuerdo si el nombre. Pero este... Se me puso... Se me empezó a poner muy triste. Y aquí tiene un tallito. Que está seco. Este... Se secó. A ver si así funciona. Porque no quería yo separar las rosetitas. Me encanta así. Porque estaba como un... Un arbolito ya formadito. Entonces no quiero quitar rosetita por rosetita. Entonces... Voy a darle una oportunidad. Así. Que quede aquí. Lo veo medio raro de acá abajo. Así es. Lo voy a estar dejando así. Y a ver qué pasa. Y no... No... No es por el sustrato. Nada de eso. Porque... Porque si fuera eso... Esta preciosa no estuviera así. Miren. Eso está bien. Así tiene que estar. Entonces este... No es por el sustrato. Por lo que me doy cuenta. Pero este... Se lo voy a estar cambiando. Para que le ponga yo sustrato seco. Porque como le hice el corte. Y que vean la diferencia de esta. Como si tiene bastante raíz. Entonces le voy a estar quitando el sustrato. Se lo voy a cambiar. Estoy buscando dónde ponerlo. No. Lo voy a poner en una bolsa. Y después lo voy a poner a que se seque. Está muy mojado. Igual saben que que tiene muy este... Tiene un orificio muy pequeño. Y eso no me gusta porque aquí llueve mucho. Tiene que tener un... Mis macetas tienen que tener buen drenaje. Para que no se esté... No se llene mucho de agua. Pero bueno yo veo que esta está bien. Así lo voy a estar dejando. Y le voy a poner el sustrato seco. Y ya le puse este... Suficiente humo de lombriz. Para que le ayude más a este... Que enraíce más rápido. Ok. Voy a poner este aquí. Este por aquí. Así. Así. Y le voy a estar colocando otra vez las piedritas. Que tenía. aquí Les voy a hacer un video donde les muestro como están unas larvas que andan por ahí. Yo pensé que eran arañas que estaban comiendo las hojitas de mis suculentas y no, ya caía una. Son verdecitas y es que le entran a las hojitas y se las comen y les dejan como huevecillos y después se quedan las hojitas secas. A varias de mis suculentas les está pasando eso. Pues miren, ay Dios mío, que no me gusta es que, o no, al último le voy a estar limpiando bien, porque ya se quedó todo, todo esto sucio por él. El frato, está mojado, así va a quedar esta. Y no lo voy a estar regando, yo creo que una semana y ya lo estaré regando para que, este, mientras se cure su, donde le corté, donde le hice el corte. Y ahora quiero hacer estos chiquitos. Miren, voy a ocupar este pececito. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ah disculpen, es que esto es para no es para ser tristes ni ponerlos tristes a ustedes, disculpen pero si es algo que no lo puede uno evitar recuerdo otra vez los momentos lo que paso uno y pues yo no pude ir a su entierro no pude estar ahí estaba yo mal entonces también también me veía yo enfermado mi mamá murió de COVID y de la familia nos enfermamos este nos enfermamos ocho en total y pues de esos ocho mi mamá falleció y pues es duro es duro es duro recordar otra vez pero es inevitable es algo que no pues que más que uno quisiera verdad pero y ahorita como ya se va acercando el tiempo de su de su cabo de año pues estaba yo recordando y la verdad si me puse un poquito mal y pero ya gracias a Dios ya ahí voy me vengo a mi jardín y aquí aquí me entretengo y ya este para no estar este deprimida ya que crezca se me va a ver bonito aquí se va a llenar y ya si viene para acá la voy a ir este recortando y para que no este quede libre aquí la frentecita mire ya se está nublando ok ahorita voy a pasar con estos que el squid digo son tres pero como que si me quiero poner los guantes con este porque no vaya a haber un bicho y este porque encontré unos bichitos por ahí y este tiene ya como tiene mucha hierbita no sé que me encuentre yo un bichito y hay unos que sí pican sí pican feo entonces me voy a poner mejor los los guantes y creo que me los puse al revés o estoy bien si ya tiene un año que está acá no este no si no está muy mojado porque como lo tengo acá atrás en un mueblecito y este yo creo que lo va a sacar todo si porque le tengo que cambiar ya el sustrato ya lo tiene desde hace un año este está muy bueno pero este así lo que voy a hacer es que nada más le voy a quitar la mitad y lo demás se lo voy a dejar total estos este hasta por aquí le voy a dejar y voy a estar acomodándonos voy a estar este cortando está muy bien cuéntenme qué van a hacer de comer chicas o chicos hay hombres que les gusta guisar también yo voy a hacer de comer miren este este nada más está así está secando tiene este chiquito ya se estaba quebrado hoy este pobrecito miren tiene una rocetita ahí voy a cortarle y voy a sembrar acá este está durísimo voy a sembrar este pedacito pobrecito y esta también cortarle lo voy a poner así yo voy a hacer este pechuga pechuga en bistec empanizada empanizada y qué más arroz blanco con verdura le pongo zanahoria en cuadritos y elotito y también este es chichero así blanco este el arroz blanco así lo voy a hacer y ustedes hay personas que no les gusta guisar a mí me encanta ¿eh? ¿saben qué no me gusta hacer del hogar? no me gusta este lavar a mano nunca nunca me ha gustado lavar a mano no pues viví en mucho tiempo en California pues ya pues aquí de soltera si tenía que lavábamos este a mano después mi mamá se compró la lavadora pues ya pero este a mano nunca nunca me ha gustado lavar a mano pónganme a hacer lo que quieran del quehacer de la casa barrer trapear pero lo que es este lavar a mano no me gusta ni una camisa no me gusta si hay veces pues que lo tengo que hacer pero porque cuando hay una son este ropa que luego es delicada y no la puede uno echar a la lavadora pues ya pero trato de que de que no este pues este de lavar a mano no me gusta no me gusta ahí aquí está una ah no si está maltratadita pero lo voy a poner ahí le vamos a dar otra otra oportunidad de piedras y cuanta cosa voy a estar poniendo aquí aquí ok que más ok cuida me falta este es que les digo que no me gusta que está acá todo este este y lo como se empiezan a maltratar no me gusta como se ven aquí aquí enfrente tengo un terreno los que me siguen ya de tiempo saben que aquí enfrente hay un terreno baldío y ya lo están vendiendo y por el momento pues las plantitas las por ejemplo toda esta hierbita todo esto yo luego este lo aviento para allá porque pues es parte de la naturaleza no y pues se va a la basura pues se deshace ahí es es este hierbita pero este ya lo van a vender ya después ya no voy a tener donde tirar a donde aventarlo ya se va a ir a la basura puede hacer igual una composta pero pues es que aquí yo no tengo mucho espacio para estar haciendo eso se puede hacer composta con todo eso verdad con todo lo seco la hierbita y aparte con lo que saco uno de la cocina y eso es muy bueno para nuestras para nuestras plantitas se ponen más bonitas que les digo que allá en la tina he hecho videos en instagram me pueden seguir en instagram y en facebook como igual como el pequeño jardín de luz y ahí les comparto muchos videos y fotitos también de mis plantas y ahí van a ver como está una saqué de una tina que está allá tiene muchas plantitas y en esa tina yo digo que están tan bonitas las plantitas muy bonitas que yo les echo este la composta se la pongo ahí y también puede ser el por qué están tan bonitas esas este porque están tan bonitas esas este esas plantitas porque tienen este muy mucho este les pongo el cascarón siempre si el cascarón de huevo lo que saco de la cocina lo aviento para allá entonces este yo creo por eso está tan bonito pero quiero que quiero que vean y me platiquen me dejen ahí en comentarios a las ustedes así se ponen igual así se van alargando o sea no de que estén alargadas no no de por si decen así no de que se vayan sacando así mucho sus sus hojitas eso quiero mire como estas así les pasa a las de ustedes también es que este no me gusta que se pongan así miren entonces yo lo voy a cortar acá y las voy a aprentar otra vez a plantar ya como tenía aquí todo este monte mucho monte ahí entonces y algunas ya tienen unos ya estoy viendo si le corto o no porque miren hay algunas que tienen miren ese bebecito tan pequeñito que tiene abajo y yo les quiero cortar miren algunas seguro que sí pero otras miren ay tiene unos bebecines unos bebecitos ahí chiquititos entonces este nada más le voy a quitar este lo que está maltratado y dicen entonces alguna se la voy a dejar así yo creo que esta ya no tiene nada me lo pongo por acá este amigas este de las que tienen canal y este si no les comento yo siempre veo sus videos pero luego ya no no les este comento nada más si los veo rápido y luego se me olvida comentar pero si este si veo si los veo los los videos y lo que pasa es que yo veo los videos luego en mi tablet los veo en la tablet y luego en el celular hay veces que lo pongo en el celular y los estoy viendo en la tablet para que cuente igual en el celular así es que los que yo sigo les va bien porque me suscribo en la tablet me suscribo y me suscribo también en el en mi celular para que me llegue la notificación de sus de sus videos pero en la tablet cuando los veo no puedo comentar no sé por qué no sé pero no puedo comentar ahí entonces hay veces que lo estoy viendo en el celular y en la tablet y ya comento pero hay veces que no se me olvida y ya no comento entonces este pero si este ah ya iba yo a tirar una miren voy a ir quitando esto todo esto creo que tiene se la ve muy seca esta no sé qué pasa no sé qué pasa entonces se lo voy a estar quitando todo esto seco y no sé si dejarla cortarla porque está como que no claro muy sequita sus petalitos a comparación de las otras entonces mejor le voy a estar cortando por aquí ya la voy a sembrar con mucho cuidado que que no sea que tenga sus sus petalitos por ahí y se los vaya yo a quitar y como que se quiere venir el agua pero no creo que ya pronto a ver si ahorita me acuerdo al final les voy a estar enseñando cuando ya empieza a llover acá hacia allá hay un cerro bueno estoy rodeada de varios cerros pero uno que está aquí enfrente está más cerca cuando ya va a empezar a llover se pone negro 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 ya me doy cuenta que ya ahí viene el agua y ahora sí que cuando tengo mi ropa ya sé la meto rápido porque ahí viene el agua o si la porque yo tengo lavadora y tiene centrifugado pero para secarla no tiene no no este no tengo para secarla entonces yo la tiendo aquí hacia allá y este cuando veo que está este ese cerro no hay nubes entonces mire le quité la hojita seca pero le viene un retoñito ese verdecito tierno es este un viene un bebecito ajá entonces les digo que cuando ya este cuando cuando ya viene cuando está negro allá no tiendo cuando está despejado entonces este ya tiendo la ropa poco a poco empieza uno a a conocer como a el otra vez fui a al fuimos con mi esposo mi cuñada y el niño al parque y estaba un poco nublado pero dice vamos es que el niño pues es que están encerrados todo el tiempo y pues los niños se chocan uno pues luego a veces se aguanta y todo eso de no salir pero pues los niños pues se chocan entonces dice mi cuñada que le dice a mi esposo vamos al parque a llevar a mi pues a su hija y dice mi esposo ajá pero estaba jugando el niño y de repente yo vi así a lo lejos hacia el cerro porque fuimos a un parque que está aquí cerca está en una unidad y este y fuimos ahí y dice mi le dije a mi cuñada vámonos corran le digo corran porque ahí viene el agua dice como sabes le digo ahí viene el agua y fuimos de veras nos fuimos corriendo apenas si nos dio tiempo de llegar al carro dice porque es que si a lo lejos a lo lejos se veía este negro y llovia así como que la lloviz no hacía lo lejos que venía y de veras apenas si nos dio tiempo de llegar al al carro y ya se soltó el agua y como sabes pues es que ya con el tiempo la experiencia te vas dando cuenta este como es que viene el agua a lo lejos si si apenas si nos dio tiempo si no si no hubiéramos corrido si nos hubiéramos mojado como estaba el carro ahí cerca pues ya nos fuimos al carro y ya son varias que tengo aquí miren esta tiene muy feo no me gusta como tiene sus hojas y es lo que estoy haciendo quitándole todo eso maltratado ustedes se los dejan así que hacen a mi me gusta mejor quitarse y voy a estar poniendo estas esta hermosa voy a poner estas acá tengo voy a poner acá es que las quería poner en otro lugar pero aquí las voy a poner esta esta está super larga así así que queda quiero que quede llenito otra otra estas esta esta la corte quiero poner aquí todas las que tienen se se le ve muy triste que se recuperen en otro lugar por eso si tiene si tiene este raízita pero hay pues es que son varias que corte se ve eso Gracias. Los pequeñitos los voy a poner al frente. Gracias. 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 cuidado y no me fijé y le quité un chiquito un bebé pero bueno y van a crecer más estas que quede bien llenito aquí se me cayó, se me cayó, ahorita la recojo ya no sé cuál más poner aquí en la orilla esta a ver cómo va que se me cayó, se me cayó, se me cayó pues yo creo que ya nada más eso voy a estar poniendo voy a cortar un poco aquí el tallo y lo pondré así ok si me gustó cómo quedó y voy a agregarle un poco más de sustrato para que queden bien y lo pondré y lo pondré yo vi que se cayó una para acá se le cayó una roseta a una por ahí ya me tardé aquí con esto ahora voy a sacar aquellas voy a estar colocando estas no las vaya yo a tirar me ha pasado que no me doy cuenta no me doy cuenta y las las tiro estas me quedaron varias así entonces las voy a estar poniendo por este lugar por este lugar aquí un lado y ya con tiempo las voy a estar poniendo en otra en otra en otra maceta para que se vayan recuperando algunas tienen raíz y algunas no son las que se quebraron y eso sí tiene raíz pero las voy a estar poniendo en otra todo esto es basura y voy a estar ahorita con con estos voy a estar cortando ya esto y para sacarlas miren ya estamos ok como voy a esto lo voy a botar para allá pero esto no porque es basura no entonces tampoco basura yo he hecho para allá la verdad este para sacar esto este tiene un año que está acá me encanta este como se formó muy bonito es un cedón mendozaer y se formó muy bonito aquí que queda su raíz miren ayyyy es que no quiero maltratar la roseta de abajo pero se hizo muy hermoso miren ay hermoso 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 se formó este se lo quiero poner a un arreglo que voy a hacer esta precioso precioso este aquí hay de varias este este esta la Echeveria prolifera y esta otra este ay no me recuerdo este pero pero aquí hay de varias y les digo que ya un año un año de estar ahí están hermosos 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 y ya estaban muy apretaditas aquí miren miren les dije que les iba yo a mostrar del cerro ese cerro como se está llenando ya de nubes pero ahorita ya llovió allí allá está otro cerro más otro cerro es más bien miren que